El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, ha denunciado que Sanidad ha convertido las listas quirúrgicas en un embudo en el que no se baja el número de personas y en cambio sí aumenta el tiempo de espera para ser intervenidos. Zaplana se ha pronunciado así tras conocerse que las listas de espera quirúrgicas aumentaron 15 días en agosto en la comunidad valenciana. El portavoz de Sanidad del Partido Popular acusa al presidente Chimo Puig y a la consellera Ana Barceló de haber generado un embudo en las listas de espera quirúrgicas para las personas que están esperando una operación. Afirma que hay más de 60.000 personas en esas listas de espera, que son las mismas que había en el mes de julio porque la Consellería de Sanidad no contrató personal para suplir las vacaciones de los profesionales de la red sanitaria. Las listas quirúrgicas de sanidad se han convertido en un embudo en el que no baja el número de personas y sí aumenta el tiempo de espera. Ahora mismo el tiempo a medida de espera llega a los cuatro meses para ser intervenido, lo que supone 15 días más que en julio. UCH ha sido incapaz de reforzar plantillas para prever esta situación y los pacientes esperan cada vez más y los profesionales viven en una situación de permanente estrés. El portavoz de Sanidad ha señalado que los retrasos se van sumando no solo en las listas de espera. Lo mismo ocurre con las pruebas diagnósticas y la visita de especialistas, que en algunos casos roza el año de demora y la media está en seis meses. José Juan Zaplan ha indicado que la situación de colapso en la que se encuentran las agendas de la especializada y las pruebas diagnósticas por la COVID-19 y por falta de previsión del gobierno de Puch requiere medidas urgentes. Se requieren medidas urgentes porque se está retrasando la entrada de muchas personas en las listas quirúrgicas exclusivamente por la intención de Puch de manipular los datos al más puro estilo tezano. El portavoz de Sanidad ha señalado que esta situación genera además una situación de estrés en los profesionales sanitarios por la gran cantidad de personas que deben atender.